hola bienvenidos a mi canal delicia samarrosa tv en el día de hoy vamos a hacer nuevamente la masa para las tarticas pero la vamos a hacer de diferente forma porque porque les voy a enseñar cómo hacer la forma para las visitas y para los bolobanes así que ya saben también vamos a hacer dentro de este tutorial la salsa para pizza para preparar unas visitas una de nuestras suscriptoras nos pidió que hiciéramos el relleno de los bolobanes y ese va a ser nuestro siguiente tutorial porque lleva un proceso de elaboración no es solamente preparar el pollo la crema de maíz y las otras cosas que lleva sino que tiene su proceso y hay que mostrarlo paso a paso pero el de la visita como les dije vamos a hacer nuevamente la masa para las visitas y ya vamos a dejar lista la de los bolobanes y vamos a preparar la salsa de pizza para esas visitas valga la redundancia porque la vamos a hacer para picadera así que ya ustedes saben esa salsita también tiene su truquito para poder armar nuestras visitas por eso quise hacer el vídeo juntos porque ya lo tenemos la salsa de pizza la tenemos ya en un vídeo anterior que era de unas empanadas horneadas se lo voy a dejar por aquí y también la de las las tarticas que habíamos hecho anteriormente rellenas de pasta de pollo se lo voy a dejar por aquí también así que nada sin más preámbulos vamos a pasar a la mesa y a comenzar a trabajar con nuestra masa para las visitas bueno vamos ahora a trabajar con la elaboración de la masa de las tarticas quise hacerlo de esta forma para que ustedes vean lo que yo hago con la harina la receta es para una libra de harina yo lo que hago es que como mi balanza la prendo con el bowl arriba para que cuando encienda quede en cero tengo aquí mi colador para cernir entonces lo que hago es tomar mi harina cernirla hasta tener la cantidad que yo necesito en este caso solamente como es para demostración no porque tenga algún pedido voy a hacer solamente media libra entonces lo que hago es cernir mi harina encima de mi balanza y tener ahí mis 8 onzas de harina o el equivalente a dos tazas si ustedes no tienen balanza y quieren medir las dos tazas tienen que hacer este mismo procedimiento de cernir la harina primero y luego de estar cernida entonces ustedes la colocan en la taza medidora y miden sus dos tazas de harina aquí obviamente para yo lograr tener la media libra le tuve que poner un poquito de harina de más la cual se la voy a retirar ahora bien ahí ya yo tengo mi media libra de harina cernida así que ya saben tienen que poner la cernida así mismo hago cuando voy a hacer un bizcocho si voy a hacer media libra de bizcocho pues yo pongo mi molde cierno mi harina y lo hago es de media libra aquí tengo el polvo de hornear que en este caso es media cucharadita aquí tengo media cucharada de azúcar y media cucharadita de sal como les dije estoy haciendo media receta la receta completa se las voy a dejar en la cajita de descripción entonces voy a mezclar todo esto muy bien recuerden que si no tienen este aparatito que es el estribo o ese instrumento pueden hacerlo con un tenedor o con un cuchillo cortando bien pequeñita la harina perdón la mantequilla para formar un arenado con la harina en mi caso miren como yo tengo la mantequilla también pueden si ustedes compran la mantequilla en barra en vez de tarro ustedes pueden poner la barra de mantequilla en el congelador y utilizar el lado ancho del guayo y rayar la mantequilla y ya no tienen que hacer esto que voy a hacer yo ahora entonces yo voy a utilizar mi estribo para formar el arenado esta es una masa brise esta masa no se puede amasar demasiado ustedes verán que en ningún momento le voy a poner calor sino que simplemente voy a ir rompiendo la mantequilla con el estribo para ir formando el arenado tiene que estar bien fría yo la la pese por la cantidad que voy a necesitar y la puse en el congelador para que esté bien fría también miren aquí donde tengo agua helada agua con hielo y tengo aquí mi cuchara de medir para ir echando el agua según sea la cantidad necesaria ustedes van viendo cómo va cediendo la masa y ahí ustedes van viendo la cantidad de agua que va requiriendo traten de no aplicar calor con sus manos mientras ustedes puedan utilizar el estribo o el tenedor o cualquier otra cosa que les sirva para hacer esto úsenlo no le pongan calor con la mano otra cosa también que pueden hacer es utilizar la procesadora simplemente lo estoy haciendo así porque no todos tienen procesadoras y más fácil en cuanto a lo que es económico conseguimos esto a una procesadora pero si tienen la procesadora pues simplemente colocan la harina con el polvo de hornear el azúcar y la sal la mezclan le dan un golpe para mezclar en la procesadora y luego la mantequilla cortada en trocitos la van mezclando con pulsaciones en la procesadora tengo una deuda pendiente de hacer unas tataletas dulces no se preocupen que pronto la vamos a hacer y la vamos a hacer de crema pastelera y fruta así que ya ustedes saben si ustedes nos están visitando por primera vez bienvenidos a nuestro canal suscríbanse para que cuando hagamos esa tartaleta rellena de crema pastelera y fruta ustedes puedan ver su vídeo también recuerden que por ahí viene la época decembrina y nos estamos preparando con deliciosas recetas para proponerles para la cena de navidad de año nuevo y también porque no la de acción de gracias no solamente la cena sino que también postres y ponches así que ya saben suscríbanse así que ya saben suscríbanse denle a la campanita seleccionen las notificaciones todas para que cuando estemos subiendo todo ese contenido ustedes lo vean de una vez entonces miren ya yo tengo mi alineado formado tenemos que tratar de que la mantequilla se se mezcle bien con la harina que no queden trozos grandes de mantequilla si quedan un poquito no importa pero que no queden trozos grandes entonces ahora vamos a proceder a ponerle el agua como les dije la vamos a poner poco a poco y con el tenedor vamos a ir mezclando hasta luego con las manos formar una bola ahí tentativamente le puse tres cuatro cucharadas de agua entonces vamos a mezclar no queremos desarrollarle el gluten a esta masa al contrario de masa de pastelito esta no se amasa igual también yo tengo ya aquí preparado un pedazo de papel film o papel transparente para poner mi masa a reposar en la nevera por 20 minutos o 10 minutos en el congelador porque esta masa hay que trabajarla fría también voy a aprovechar le puse le voy a poner tres cucharaditas perdón tres cucharadas voy a aprovechar esos minutos de reposo que va a tener en la nevera la masa para prender el horno y ponerlo a precalentar a 350 grados fahrenheit 180 grados celsius miren por eso les digo tienen que ir echando el agua poco a poco e ir mezclando con el tenedor para ir formando su masa ya con las manos en un momentito vamos a ver qué textura tiene la masa y saber si necesita más agua o no también depende de la frescura de la harina muchas veces las recetas se ven afectadas por la frescura que pueda tener la harina miren esta quedó perfecta con siete cucharadas de agua solamente la estoy uniendo no estoy amasando como tal pero miren ya esta masa quedó perfecta miren entonces voy a colocar mi papel film aquí y voy a llevar mi masa a reposar 20 minutos en la nevera o 10 minutos en el congelador miren lo que vamos a hacer para que el reposo el tiempo de reposo sea vamos a decir que menor vamos a extender la masa porque si la dejamos toda formada en un bollo el reposo se y la masa se va a enfriar más en los lados que en el centro entonces vamos a aplastar un poco la masa y la vamos a envolver con el papel film así y ahí la vamos a llevar a reposo así pues le da el frío de manera pareja ven entonces nos vemos en 20 minutos para trabajar esta masa y hablar sobre la forma en la que vamos a cortar la masa y la vamos a poner a cocinar en el horno así que nos vemos en un ratito aquí estamos de nuevo ya mi masa reposó por 20 minutos en la nevera tengo el horno precalentando a 350 voy a ver si les dejo en un comentario fijo o en la caja bueno en el comentario fijo no en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace de amazon donde yo encontré donde yo compre este rodillo que viene con estas estas bandas esta es de un octavo de grosor de pulgada entonces miren tengo el tenedor porque hay que pinchar la masa tengo aquí los moldes para mini cupcakes y para cupcakes los tengo ahí y tengo estos cortadores voy a ver con cual voy a decidir cortar eh la masa aunque voy a mejor hago un corte de cada uno para que si ustedes vean la forma que van a tener miren estos que son en forma de florecita ese también lo pueden utilizar esa forma o la lisa la vamos a hacer de dos de de distintas formas entonces esta tengo estos dos porque quiero ver si al momento de yo cortar mi masa me cabe bien aquí si me si llega al a la a a pasar la mitad de de la de la profundidad del del molde o si me sirve esta que aunque es más grande verdad porque definitivamente para este para ese tamaño no me sirve pero para este si puede ser esta o puede ser esta entonces igual voy a ver con cual de estas dos hago la la forma para la visita porque la otra va a ser para tipo bolobán entonces voy a tomar este papel encerado voy a tomar un poco de la masa y la voy a estirar en el papel encerado para luego poner en los moldes y llevar a hornear aquí yo la voy a estirar hasta tener el grosor de un octavo de pulgada para que no quede demasiado gruesa luego que yo tenga esto listo vamos a trabajar con la la salsa para la pisita entonces vamos a utilizar esta primero lo que vamos a hacer es ponerla boca abajo y vamos a cortar la mesa estos dos para ver cual de las dos es la que voy a a utilizar para que me quede bien la tartica está haciendo mucho calor también por eso la masa se ve así tan ay se me cayó tan suavecita vamos a ver con mucho cuidado porque la masa está muy delicadita para que no pierda la forma vamos a retirarla y la colocamos aquí miren esa es la forma que tienen las tarticas que tradicionalmente compramos en el supermercado como les dije esa sería para los bolobanes porque el bolobán se hace con masa de hojaldre pero eso tiene su su truco entonces a veces es un poco difícil hacerlo a mano entonces con esto yo lo que estoy buscando es ver qué tamaño de cortador me conviene más y a lo que veo el que me gusta más es el que es de la flor más grande porque la más pequeña como que casi no cubre y yo lo que quiero es que me cubra porque así mientras más profundo es más relleno yo le puedo poner entonces voy a utilizar este y que aparte de eso este se cayó la masa simplemente lo que tienen que hacer es volverla a unir y trabajarla de nuevo la levantan cuidadosamente del del papel encerado y la colocan en su molde de mini cupcake como les dije por el calor que hace la masa me ha quedado un poquitito más suave de lo acostumbrado si eso les pasa pues la ponen a reposar más tiempo o si no se sienten muy cómodos manejándola así le pueden poner un poquitito más de harina porque no queremos que nos quede una tartaleta dura porque esta es una masa que queda crujiente suave y crujiente a la vez esas recetas rinden muchísimo todo depende del tamaño de la tartaleta que ustedes hagan le va a salir le va a salir cierta cantidad verdad lo centramos bien y simplemente ayudamos un poco a formar la canastita bajando los pétalos de la flor si ustedes no tienen un cortador con esa forma no se preocupen utilicen el que ustedes tengan si tienen que medir más o menos el grosor o el ancho del cortador con esto para que les quede bien ustedes ven que yo casi no manipulo la masa más bien la uno y la estiro miren yo voy a poner esta a reposar un poco más en la nevera porque como les digo ahora mismo aquí en República Dominicana específicamente en Santiago está haciendo mucho calor lo mismo la aplasto un poco para que se repose de manera pareja entonces estas que ya tengo aquí la voy a colocar en el horno primero las voy a hornear por 5 minutos luego las voy a retirar de aquí de este molde y las voy a poner en esta bandeja a hornear por 15 minutos más o hasta que estén doradas pero no un dorado que se vea quemado sino un doradito que se vea que está cocida también para que la masa no se llene de burbuja le voy a hacer unos hoyitos con el tenedor y así mi tartaleta me queda con una forma bonita entonces nos vemos en 5 minutos en lo que esta se hornea y luego cuando ya estén listas voy a sacar esta de la nevera porque la voy a poner a reposar 20 minutos más por lo que les digo está haciendo mucho calor entonces la voy a poner a reposar un poquito más y seguimos trabajando esta para hacer la forma para las pisitas recuerden que esta es la forma para el bolo van así que nos vemos en 5 minutos bueno señores yo estoy preparándome ya para hacer la salsa de pizza pero miren ya pasaron los 5 minutos y miren como y miren como quedan las taticas con mucho cuidado porque están calientes traten de no romperla yo la voy a retirar del molde y la voy a poner aquí la voy a dejar cocinar 20 perdón 15 minutos más miren ven porque le digo que ese cortador que usamos primero no servía para eso porque no nos da una buena profundidad mas sin embargo miren ese ven con mucho cuidado las retiran del molde a ver a ver a ver si ustedes ven bien ahí miren simplemente levantan un poquito y retiran yo lo voy a colocar aquí en mi bandeja y la voy a llevar a cocinar 15 minutos más entonces en lo que esto se va cocinando esos 15 minutos también tengo la masa que tenía restante reposando en la nevera voy a comenzar con el mise en place de la salsa de pizza para que volvemos aquí a trabajar con eso así que nos vemos en un momentito bueno vamos a preparar ahora la salsa de pizza tengo todo aquí en la estufa miren esto es aproximadamente una cucharada de aceite de oliva entonces voy a poner a sofreír primero la cebolla hasta que esté transparente esto es media cebolla si es grande o una cebolla entera si es pequeña por aquí tengo también ajo picadito miren yo lo dejé así el ajo porque yo como quiera voy a procesar la salsa no la voy a dejar por ejemplo con la cebolla entera ni nada miren yo tengo aquí una lata de tomates enteros en su jugo ven yo estoy haciendo media receta esa lata tiene 850 gramos o su equivalente en onzas a 30 onzas de tomate si ustedes van a hacer mucha pisita pues usan dos latas de esa verdad o dos latas el equivalente a a dos kilos eso les rinde muchísimo esa salsa a mi me va a rindir muchísimo porque yo voy a hacer poca pisita pero eso se puede congelar y se puede comer con cualquier pasta así que ya saben entonces vamos a sofreir hasta transparentar la cebolla para colocarle el ajo tengo aquí azúcar para que no se sienta tan fuerte la acidez de del tomate tengo aquí albahaca esto es más o menos una cucharadita de albahaca la pueden poner a su gusto tengo aquí pimienta negra recién molida que también se la vamos a poner y va a ser a gusto y le vamos a poner vino blanco el vino blanco para mi es uno de los ingredientes que no se debería de negociar porque le da un sabor muy particular y delicioso a esta salsa miren no la dejen quemar simplemente déjenla reposar entonces voy a tener mi vino a la mano para ponerse lo voy a ponerle ahora el ajo picadito ya estoy casi sacando la tartaleta del horno y luego también en lo que la masa la salsa de pizza se va cocinando pues vamos a ir haciendo las otras tartaletas que faltan miren el secreto para hacer estas pisitas para bocadillo o picadera es que la salsa de pizza no puede quedar muy liquida hay que dejarlas reducir tiene que estar bien espesa para que cuando ustedes se la pongan a la masa de la tartica no se les rompa esto tampoco lo dejen dorar mucho porque el ajo se le puede poner amargo le voy a poner la albahaca para que vaya soltando sabor y ahora voy a colocar los tomates enteros no le tienen que poner ni pasta de tomate ni mas liquido ni nada porque con lo que tiene es mas que suficiente entonces con la misma cuchara yo voy a desbaratar un poco los tomates porque recuerden que yo no lo voy a dejar entero yo lo voy a licuar lo voy a procesar porque también quiero que el ajo y la cebolla no se queden en trozos enteros pero mientras tanto la voy a dejar ahí a que vaya tomando temperatura vaya absorbiendo sabores todo se vaya cocinando y se vaya reduciendo esto salpica muchísimo yo le voy a poner la tapa para que se vaya cocinando y la voy a revisar de vez en cuando también le voy a agregar el azúcar para que desde ya me le vaya oigan la alarma de las tarticas así desde ya me le va bajando la acidez a los tomates vamos a retirar la tartica del horno porque no quiero que se me pasen mirenlas ahí ahora las revisamos en la mesa entonces ustedes ven que no le he puesto sal todavía no le voy a poner la sal hasta no tener la consistencia que yo quiero porque si le pongo la sal ahora al reducir mucho me puede quedar salada la preparación a mí me gusta de por sí también la salsa de pizza medio dulzona o sea que con la cantidad de azúcar que tiene para mí es suficiente si ustedes quieren poner menos le ponen menos la receta completa lleva tres cucharadas de azúcar si ustedes quieren le pueden poner dos o una y media todo depende de su gusto entonces voy a dejar esto aquí tapado para que vaya reduciendo y nos vamos ahora a la mesa a ver las tarticas y a seguir trabajando con las que nos faltan las piscitas para ponerla también en el horno bien mirenla aquí la tartica miren tiene el fondo doradito están bien cocidas yo las voy a poner ahí para que se terminen de enfriar y luego las voy a guardar porque creo que voy a hacer unas cuantas más de esas porque esas van a ser las que voy a utilizar para hacer el relleno de los bolobanes que va a ser nuestro próximo nuestro próximo tutorial déjenme retirar esta bandeja que está bastante caliente entonces tengo que esperar también a que la mesa se me enfríe porque por ponerla rápido ahí la bandeja me calentó la mesa tengo que esperar a que se me enfríe para buscar la otra masa y trabajarla no la puedo trabajar con lo caliente que está esto así que nada voy a esperar a que esto se enfríe y volvemos aquí para entonces colocar de este lado las tarticas que van a ser para la piscita así que nos vemos en un momentito miren antes de seguir trabajando con la tartica y en lo que la la mesa se enfría vamos a revisar la salsa no es que tengan que estarla moviendo constantemente pero si tienen que moverla de vez en cuando ahorita se me olvidó colocarle la pimienta ya se la puse eso es sal y pimienta al gusto yo le puse la pimienta aproximadamente como un cuarto de cucharadita pues yo le estoy dejando ahí que reduzca voy triturando con la cuchara un poco los tomates yo no voy a usar la licuadora como tal yo voy a utilizar la licuadora de inmersión que tengo que es esta y voy ahí mismo a licuar la salsa a triturarlo todo así que ya ustedes saben entonces voy a dejar esto aquí tapado está salpicando muchísimo tienen que ponerle la tapa y ahora si nos vamos de nuevo para la mesa a buscar la otra masa y trabajarla bueno aquí estamos esta está bastante firme porque la puse en el congelador no la dejé en la nevera entonces miren basada en la experiencia verdad esta me va a quedar muy justa la masa si la pongo ahí digo si la uso ese ese cortador entonces voy a utilizar este para que cuando yo lo corte me cubra bien aquí y la pisita pues me quede ¿verdad? con un buen un buen fondo por decirlo así para poner la salsa y el queso entonces vamos a estirar nuestra masa miren miren lo malo de trabajar con el papel encerado es eso que cuando se humedece se daña yo voy a buscar otro pedazo de papel encerado o utilizo el papel film para seguir haciendo esto pero lo importante es que ustedes vean como es el procedimiento miren yo corto mi pisita la masa la masa lo más o sea el corte lo más pegadito uno de otro posible para aprovechar bien la masa vamos a hacerla que quede bonita miren igual recogemos unimos y volvemos a estirar y a seguir cortando yo lo voy a hacer ya sin ustedes verlo porque el video se va a hacer muy largo y como ya ustedes vieron todo primero proceso pues no es necesario hacerlo todo el tiempo entonces miren igual volteamos nuestro molde de de cupcake con cuidado ya la masa está otra vez suave retiramos la masa la colocamos aquí y tratamos de bajarla lo más que se pueda para que la pisita quede con una forma uniforme ay señores pero de verdad mira se me está desbaratando porque es que hace tanto calor ay 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 miren esta yo la ayudo bajándola un poquito ahí si yo le hago un poquito de presión y la bajo la acomodo cosa de que se vea como parejita pero también lo bueno de esto es que como es algo artesanal que es hecho a mano no con una máquina pues ahí está la belleza de de lo que es artesanal en la imperfección y de paso voy a revisar o vamos a revisar como va la salsa de pizza 5 minutos en el horno y nos vemos ahora en la estufa revisando nuestra salsa de pizza bueno vamos a ver como está esto uy está bien sequecito esta ollita no juega miren yo le voy a bajar el fuego y voy a buscar el aditamento para licuarlo pero ya esto casi esta listo miren ven que no tiene tanto liquido pero todavía falta procesarlo así que yo la voy a procesar y vuelvo con ustedes en un momentito miren al final de cuentas decidí hacerlo en el vaso yo sumergí esto y procesé mi mi salsa de pizza todavía hay que dejarla espesar un poquito más vuelvo a colocar mi salsa a que espese un poco más porque si la dejamos muy líquida nos va a romper la tartica todavía está muy líquido y falta ponerle el vino le voy a poner el vino para que también vaya reduciendo entonces ahora le voy a poner un poco de sal recuerden no poner mucha porque esa salsa está reduciendo señores eso salpica y quema muchísimo ya yo me he quemado un par de veces miren donde me cayó ahí miren 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 ahí y ahí pero yo necesito dejarla reducir un poquito más porque todavía para la pisita está muy líquida señores miren cómo está la tapa miren si eso salpica mucho yo lo tengo a fuego bajito lo probé de sal y quedó está bien está nítida de sal pero si hay que dejarla reducir para que quede una salsa bastante bastante espesa miren hay que dejarla reducir más ya yo saqué la tartica del horno ahora nos vamos para la mesa para volver a ponerla al horno para que ustedes vean todo eso así que nos vemos ahora miren 5 minutos después ven miren cómo queda entonces ahora llevamos a horno por 15 minutos ya la salsa casi está ya cuando las otras tarticas que tengo que hacer estén listas volvemos aquí para armar nuestra pisita así que nos vemos en un rato bueno mis amores yo termine ya de hacer las tarticas las otras las tengo ahí en el horno pero ya es hora de terminar el video miren aquí yo tengo las que son para bolobanes que son las que voy a dejar aquí guardadas hice creo que como dos más esto dura muchísimo puede durar hasta un mes si ustedes lo guardan en un envase herméticamente cerrado este lo tengo ahí pero imaginen se va a hacer poca pisita entonces las voy a a preparar miren la salsa todavía está muy caliente miren el espesor que tiene la salsa ven que no puede quedar muy líquida y es una salsa bien bien concentrada a mí me gusta ponerla bien caliente en la pizza porque así se derrite el queso esto es queso mozzarella este es el que viene en bola que viene en su suero no es el que viene eh rectangular sino el mozzarella en bola que viene en su suero yo lo rayé y lo puse ahí entonces voy a colocar ay dios mio Loli señores eso es lo grande de mi edificio Loli mira abuelita está grabando caramba perdón miren como es una salsa que tiene un sabor muy concentrado no la llenen póngale si una cantidad suficiente pero no la llenen porque el sabor está bastante bastante concentrado y ahí entonces le ponen su poquito de queso mozzarella si le quieren poner jamón le pueden poner jamón si encuentran de esos peperoni que son chiquitico le pueden poner peperoni chiquitico lo que ustedes quieran ustedes arman su visita como ustedes quieran miren miren le ponen su poquito de mozzarella hay señores que imaginen Loli los vecinos los vecinos tienen visita y ellos están exquisitos como dice mi profe daniel miren si quieren la pueden poner dos o tres Loli caramba perdón señores no 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 pero ella no me va a dejar terminar déjame yo ver como yo la puedo callar ay dios mio que perrita esa dios chon papi chon chon tu vas a salir en el video porque yo estoy grabando eh que tu vas a salir en el video porque estoy grabando di como salgo ah mira miren a mi papá ese es mi papá hola ya yo estoy terminando de grabar estoy haciendo una pisita yo te llamo ahora yo te bendiga mi niña para lo que quiero te amo chon papi bye mi amor bye ustedes ven esas son llamadas que no se pueden perder y yo con mi papá no cojo cuento miren eh eso es orégano miren ahí les decía que si ustedes quieren que el queso derrita la pueden poner un poquito en el horno yo no lo voy a hacer yo lo voy a dejar así de verdad yo prefiero dejarla así simplemente lo que voy a hacer ahora es probarla con ustedes recuerden que la de los bolobanes vienen en el próximo tutorial así que vamos a dar la probadita oficial de estas pisitas para picadero o bocadillo que hicimos hoy ay señores pero de verdad yo no se si ustedes denotan el sudor que yo tengo pero hoy ha sido el día mas caluroso que yo he podido tener en la cocina de verdad se lo digo miren ay dios mio que calor bueno yo no voy a alargar mucho esta despedida ya ustedes saben lo que tienen que hacer si es la primera vez que nos visitan bienvenido sean si los vecinos hoy están uva Loli oi que los vecinos están ahí hablando voy a tener que esperar vengo ahora ay mi vecino digo eso no se puede controlar señores eso no se puede controlar pero nada les decía que si no se han suscrito esta es la oportunidad de suscribirse darle la campanita de las notificaciones y seleccionar todas para que cuando subamos contenido ustedes estén al tanto recuerden que vienen por ahí los bolobanes vienen muchas recetas de ponche de bicocho en lata de carne en el horno para navidad de bueno muchísimas cosas bienvenidos sean los que nos están visitando por primera vez y bienvenidos de nuevo a nuestros suscriptores usuales que siempre nos acompañan también está la opción de unirse no pero pero Loli señores yo no lo voy a yo no lo voy a editar Loli yo no lo voy a editar porque esa es mi vida y yo con ustedes soy un libro abierto así es que yo soy esa es mi naturaleza sin pose sin guión sin nada todo esto es natural ya ustedes vieron que hasta mi papá se entrenó conmigo en el canal aunque no esté aquí presente sino que está en su casa donde él vive en Puerto Plata pero nada les decía que tenemos la membresía premium donde estamos compartiendo recetas exclusivas para nuestros miembros premium quienes pagan una mensualidad para tener el derecho de ver esos videos si ustedes quieren formar parte de esa comunidad simplemente le dan al botón de unirse o join y les dará todos los detalles de cuál es el costo mensual y de los beneficios que tienen así que nada vamos a darle a probadita oficial porque verdad miren lo que le digo de la salsa miren el rato que yo tengo hablando ven y está durita no sé si se oye ven ahora no es que quede una masa dura como tal pero sí no se le no se le pasa la salsa ni se rompe la pisita vamos a probar yo tengo la boca de chunrillo como dice Luisa voy a dejar ese ching ahí porque ya Loli está por descalentarse otra vez nada mis amores yo espero que a ustedes les guste la hagan la disfruten y me dejan saber en los comentarios que tal les pareció esta receta si les ha gustado el video me regalan dedito arriba disculpen nuevamente por la situación con los cachorros pero esa es mi vida ese es mi día a día como les dije sin guión todo natural así que nada ya ustedes saben cuídense mucho y nos vemos en la próxima